Forma el citrato, y el citrato se deshidrata, formando el cisaconitrato por la enzima conitaza Y pasa con la misma enzima conitaza, el cisaconitrato con H2O se hidrata Y al hidratarse me forma el isocitrato, y una oxidación por el oxalo-sucinato Pero, cuerpo la enzima de la oxidación, el oxalo-sucinato se descarboxila Reacción que se produce a través de la misma enzima, y se convierte en alfacetoglutarato No es complicado, apréndete el ciclo novato El alfacetoglutarato pasa a succinil-CoA, por una descarboxilación oxidativa Encima, que en este proceso tiene cabida, alfacetoglutarato de cirrogenasa activa Y en esta etapa del ciclo de Krebs, se produce 3 ATP otra vez Mientras el succinil-CoA forma el succinato, porque se fosforila a nivel de sustrato Cuando el succinil-CoA, entonces el succinato pasa por la enzima El succinil-CoA de oquinasa se libera, una ATP más en el proceso Llegale colega al ciclo que tú sabes de eso El succinato pasa al fumarato por oxidación, produciendo dos ATPs en liberación El succinato deshidrogenasa con su introducción por la enzima, que aquí tuvo participación El cumarato pasa al malato cuando se hidrata, realizado un proceso con la enzima fumarasa Y el malato se oxida, y de momento pasa, actúa, la malato deshidrogenasa Entonces el malato vuelve al oxalacetato, liberando tres ATPs en tan solo un rato Luego sigue el proceso como inicio al principio, y llega el acetil-CoA de nuevo y se repite el ciclo El succinil-CoA de nuevo y se repite el ciclo El succinil-CoA de nuevo y se repite el ciclo El succinil-CoA de nuevo y se repite el ciclo Chicos, ¿qué tal? Buenas noches Ya, iniciamos, ya Iniciamos independientemente De cuántos hayan ¿Sí? Porque tenemos Un compromiso Y tengo que cumplirlo, ¿sí? Vamos a empezar A ver, vamos a arreglar Un poquito aquí Y bueno Sin más que decirles, vamos a iniciar Dame un minuto, déjame acomodar esto Por acá Ya pues, empezamos Empezamos Chicos, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Puntualidades, Andrea, claro Claro, Andrea, ¿cómo no? Ya ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase del día de hoy Bueno, al repaso, básicamente Al repaso del día de hoy El día de ayer, pues, habíamos conversado Y pues Dijimos que el día de hoy Íbamos a empezar a las 8 de la noche Sin embargo Sin embargo Sin embargo Te cuento que las calles de Lima Son un caos Y había, pues, este Mucho tráfico, ¿no? Y me impidió llegar A la hora ¿Sí? Estaba yo descansando Allí en mi mueble Después de haber llegado De Pues de De la calle Y empiezo a revisar los grupos ¿No? Y la gente me dice Profe ¿Y a qué hora? Y yo Uy, verdad, ¿no? Tenía que hacer Tenía que hacer el repasón Ya Muy bien Excusa, dice Ya, chicos Hoy día Hoy día Ustedes van a poder ser Van a poder hacer Van a poder volverse A creedores De una de las hierbas Que ya te enseñé El día de ayer ¿Correcto? O Uno O alguno de ustedes ¿Ya, chicos? Uno O alguno de ustedes Va a poder ser acreedores Se va a poder Llevar Virtualmente Una de estas hierbas ¿Sí? Y si lo quieres ¿Con quién ha estado? Güente, dice Y si lo quieres De forma Profe Yo lo quiero Yo lo quiero No sé De repente Lo quiero comprar Porque también El equipo El equipo David R Lo ofrece Profe Yo lo quiero En Yo lo quiero En Full HD Y en su foldercito Tú me avisas Te contacto ¿No? Con el número Del El RFono Y Puedes hacer Tu super pedido ¿Ya? Pero el día de hoy El día de hoy Vamos a obsequiar Este material Bueno Obviamente Noto de algunas hierbas ¿Correcto? Vamos a elegir el tema Vamos a elegir el tema ¿Qué tema Quisieran Que sortiemos El día de hoy? Recordemos que estamos Haciendo teorías Sobre el origen de la vida Y La hierbita de teorías Sobre el origen de la vida Creo que aún no está lista Es esta de acá Te la voy a mostrar ¿Ya? Te la voy a mostrar Mira Acá está Es esta ¿No? Es esta Pero Aún no está acabada ¿Ya? Así que Es imposible Que lo Pues que lo sortiemos Porque ni siquiera Está acabada Todavía no lo hemos No lo hemos Digitalizado Entonces no te lo voy a poder Obsequiar Este es el de evolución El de evolución Tampoco está Escaneada Me parece Si no está escaneada Pero ya está en Ya está en físico Ya existe en físico Incluso quiero que veas aquí Se nota pues ¿No? Este es el original Para que veas que se notan Los dibujos ¿No? La superficie ¿Ya muchachos? Entonces No te voy a poder obsequiar Ni evolución Ni evolución Ni evolución Ni origen de la vida ¿Ya? ¿Qué puedo hacer yo? Así es la vida A veces injusta Ya dime ¿Qué tema quieres? ¿O qué tema sorteamos El día de hoy? A ver ¿Qué tema? Tenemos Tenemos todos los temas La verdad Todos los temas ¿Ya? Entonces vamos a empezar Ya que no dices nada Vamos a iniciar Y en lo que vamos Eh Hablando Eh Definiremos ¿Qué tema es el que vamos a sortear El día de hoy? ¿Correcto? Ahora Te pido Que compartas La transmisión Con tus amigos Mándalo a tu grupo De Whatsapp De tu academia Mándalo al grupo De la PRE Que es muy importante También eso Y además Mándalo a todos los grupos Que puedas Para poder llegar Pues a la mayor cantidad De conectados Y Eh Y motivar al profe Acá tengo yo Acá tengo el Acá tengo el manual informativo De la PRE Donde tengo los Las fechas De los exámenes Estamos agosto 13 de agosto Mañana Mañana Es el cuarto examen De la PRE ¿Quiénes están en la PRE ¿Y qué temas van? A ver Coméntame ¿Quiénes están en la PRE De acá De los que están viendo La transmisión Y en qué tema están? A ver Célula maestra Millero favorita Dice Marley Anaí ¿Hay alguien de la PRE Aquí muchachos? ¿O de repente Tienes amigos de la PRE No sé si el día de mañana Son seis exámenes En el quinto Creo que le viene evolución Ahorita Creo que están en Fisiología Entonces podríamos Obsequiar Hierbas de Funciones ¿No? Podríamos obsequiar Hierbas de funciones Por ejemplo Eh Digestión O de repente Circulación O de repente Respiración ¿Sí? O tal vez Excripción Cualquiera de ellos ¿Ya? Reproducción También hay Pero no está escaneada Todavía no lo hemos Este No lo hemos digitalizado Porque son hierbas exclusivas Para la gente Que quiere El pack físico ¿Ya? Muy bien chicos No dicen nada Nadie dice nada Todos están en silencio Entonces yo voy a hacer Lo que me parece ¿Ya? Empecemos entonces Vamos a empezar Con nuestro repasito Ahora La gente seguramente Va a preguntar Profe Esta clase Va a quedar grabada Sí ¿Ya? Si te has dado cuenta Eh El video anterior La clase completa Ya no está disponible En el canal Anda búscalo Por donde tú quieras No lo vas a encontrar ¿Sí? Pero este repaso Si lo vamos a dejar Guardado Para que ustedes Puedan aprovecharlo Y puedan repasar Las veces Que ustedes deseen ¿Ya chicos? Muy bien Vamos a empezar Vamos a empezar Eh Tres Dos Uno ¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a este nuevo video Correspondiente al curso de biología En esta ocasión Vamos a hacer un repaso Violento y agresivo Del tema de Origen O teoría Sobre el origen De la vida Ahora Esta pizarra Que tenemos atrás Es una pizarrita Pues utilizada Para los alumnos Del curso virtual De biología En este caso Vamos a utilizar Su pizarrita No vamos a tomarla Prestado Para poder realizar Un repaso Para ustedes Que están O para ustedes Que son seguidores Fieles del canal Y pues puedan tener Y puedan anexar A su lista De repasos Esta clase ¿Correcto? Empecemos entonces muchachos Cuando hablamos De origen De la vida ¿No? Recuerde usted Que lo vamos a hablar Desde el punto De vista científico ¿Correcto? Entonces acá De repente Por ahí algún alumno Se ofende ¿No profe? Pero si sabemos Muy bien Que Diosito Lo creó todo Es el omnipotente El omnipresente El omnisciente El todo Ya muchachos Todo bien contigo Todo perfecto Pero en esta ocasión Vamos a hablar Desde el punto de vista De la biología Vamos a hablar De teorías Ahora Estas teorías Pueden ser ciertas Pueden ser falsas No lo sabemos O bueno De repente Tú estás convencido De que sí lo sabes Pero en este caso Vamos a dejar La creencia De lado ¿Ok? Cada uno cree lo que quiere Es muy importante Aclarar eso Antes de iniciar Con esta clase ¿Correcto? Antes de iniciar Con esta clase Hay que aclarar Ese punto Muy bien Entonces Desde la antigüedad Incluso hasta ahora Actualmente Hay muchas personas Pues hay Hay un sector De la población Que Tiene muy arraigado Un dogma ¿No? Tiene muy arraigado Muy fundado Una creencia Que de repente Es la correcta O de repente No, no estamos cuestionando nada En la cual Pues proponen De que Los seres vivos Han sido creados Por un ser Superior Por un ser Omnisciente ¿No? Por un Por una divinidad ¿Correcto? Esas teorías O ese movimiento Se llama El creacionismo ¿Correcto? O sea Hay gente creacionista Que dice Hay algo O alguien Que creó todo A su imagen Y semejanza ¿Correcto? Muy bien Y además Ellos son Uniformistas ¿Por qué? Porque dicen Así como Él nos creó Así exactamente Igual somos ahora No hemos cambiado Absolutamente nada Ellos se zurran Sobre la evolución Ellos no creen En la evolución No creen En el Australopithecus En el Neandertal En el Homo sapiens No, ellos dicen Que eso es mentira Ellos no creen En eso Ellos piensan Que hay un ser superior Hay un ser Todopoderoso Hay un Dios Que todo lo ve Que todo lo sabe Que todo lo puede Que nos creó A imagen y semejanza ¿Correcto? Ahora Por favor No vayas a pensar No vayas a pensar Que esa escuela creacionista Es simplemente El hecho de que Jesucristo nos creó No, 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 no Chicos De todo el planeta Solamente el 25% De la población mundial Cree en Jesús O en Dios O en Jesucristo O en lo que tú Lo que tú conoces El otro 75% Tienen otras Digamos Otras divinidades Otras religiones Creen en Allah Creen en Buda Creen en no sé Etcétera, etcétera ¿Correcto? Entonces no creas Que Jesucristo Es el amo y señor Del universo ¿No? Porque al final de cuentas Solamente un cuarto De la población Cree y confía Y conoce a Dios A Jesús Supuestamente No a lo que La historia nos cuenta ¿Sí? Pero si tú te vas A otros lugares ¿No? Te vas a otros lugares Hay otro tipo de Dios ¿No muchachos? Muy bien Pero la idea De que esos dioses Muy independientemente De la religión Crearon A los seres vivos A su imagen Y semejanza Eso es el creacionismo ¿Correcto? Eso no lo tomamos acá Porque acá Lo vamos a A biologizar ¿Correcto? Muy bien Vamos a hacer Una línea de tiempo Vamos a hacer Una línea de tiempo En el cual Me expliquen Desde que se iniciaron Las conversaciones De estas teorías Hasta Podemos decir La actualidad ¿Correcto? Hasta el siglo pasado ¿Ya? Muy bien Miren muchachos Tenemos cuatro Grandes grupos Generación espontánea La teoría De la abiogénesis Luego tenemos A la biogénesis Tenemos otra pizarra En la cual Tenemos teorías Extraterrestres Y además La teoría bioquímica O quimiosintética Propuesta por Alexander Oparin Que actualmente Es la que se viene Manejando ¿No? Muy bien Entonces ¿Con quién empezamos Esto muchachos? Empezamos con Tales de Mileto Recuerda que Tales de Mileto Decía en el año Seiscientos antes de Cristo O antes de nuestra era Para que nadie Se vaya a ofender Porque recuerda Ya te dije ¿No? Cristo Solamente el veinticinco por ciento De la población mundial Hay un setenta y cinco por ciento Que no cree en Cristo Muy bien Seiscientos años Antes de nuestra era Tales de Mileto Decía de que los seres vivos Están formados por cuatro fuerzas Vitales Cuatro fuerzas fundamentales ¿Quiénes? La tierra El aire El agua Y el fuego Además Además muchachos Dice que la vida Nace Crece Se reproduce Y se desarrolla En el agua Por eso él dice Que a partir del agua Sale la vida Eso es lo que dice Tales de Mileto Como que es un poco No tiene un poco de razón ¿No muchachos? Como que estaba que le atinaba Pero Recordemos que estamos hablando Sobre teorías del origen de la vida Él ha dicho que La vida sale del agua Pero no ha dicho Cómo se formó ¿Correcto? Luego Aproximadamente Cuatrocientos años Antes de nuestra era O en el año Trescientos ochenta y cuatro Antes de nuestra era Apareció Aristóteles ¿Quién no conoce a Aristóteles muchachos? Aristóteles Te comento Bueno En la clase completa Te explicaba ¿No? Que Aristóteles Caminaba Que era alumno de Platón Y bla 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 Pero como estamos en un repaso Vamos a hacerlo de frente Aristóteles proponía De que los seres vivos Aparecían a partir de la materia inerte Es decir A partir de los animales Por ejemplo Que se morían Y él decía Que aparecía una fuerza vital Conocida como la entelequia Que hacía que a partir De ese ser vivo Muerto Bueno Ese ser vivo Ya no es un ser vivo ¿No? Sino a partir de ese organismo Muerto Aparezca la vida ¿No? Porque él caminaba Veía que el animal se moría Y a las semanas Veía gusanos Moscas Etcétera Etcétera Y él decía Oh se creó la vida ¿No? Muy bien Muy bien Pero Hubieron detractores Hubieron gente que lo apoyó Claro que sí Hubieron gente que lo apoyó Y habían chupamedias también Como por ejemplo John Ball Helmond ¿No? John Ball Helmond Mire bien chupame Y él dijo No yo creo en Aristóteles Voy a hacer mi experimento ¿No? Mira sabes que la otra vez Me di cuenta que dejé Mis medias sucias ahí En mi sótano Y además lo dejé Con un poco de granos de trigo Y aparecieron ratones Entonces voy a hacer mi teoría ¿No? La teoría en la cual explico ¿No? Incluso da una receta ¿No? Para que a partir de ropa sucia Ropa sucia Sudada ¿No? Con granos de trigo Decía él Que era posible Crear ratones Después de 21 días Eso era lo que él decía ¿No? Muy bien Pero ¿Qué pasó con Reddy? Francesco Reddy En el año 1668 Mira 384 1648 Aproximadamente 2000 años después John Ball Helmond Seguía pensando En lo que dijo Aristóteles ¿No? Seguía creyendo Pero Reddy se dio cuenta De algo En el año 1668 Se dio cuenta De que la gente Pues estaba siguiendo Lo que decía Aristóteles Pero no se cuestionaban nada Entonces Reddy agarró Y dijo Están locos ¿No? Reddy lo que hizo Fue descreditar el vitalismo Muchachos Él agarró y dijo ¿Saben qué señores? Realmente Esos gusanos Que ustedes dicen ¿No? Que supuestamente Aristóteles Dice que se creó de la nada Esos gusanos realmente Han sido colocados ahí Por las moscas Que están merodeando el lugar Y la gente le dijo A ver demuéstralo A ver demuéstralo pues Entonces Entonces Reddy agarró Y dijo Ya lo demuestro Voy a poner dos frascos abiertos Y dos frascos cerrados Te apuesto De que en el frasco abierto Van a aparecer gusanos Porque las moscas Pueden entrar En cambio En el frasco cerrado No pueden entrar las moscas Por lo tanto No va a aparecer gusanos Le dijeron eso A No Reddy le dijo eso a la gente Entonces muy bien A ver Y realmente ocurrió eso En el frasco abierto Aparecieron gusanos Y en el frasco cerrado No aparecieron gusanos Pero por ahí Había una persona Muy Muy creyente en Aristóteles Un aristotelover Que tenía su camiseta Y atrás decía Aristóteles Correcto Vino y dijo A ver Reddy O sea Tú te estás oponiendo a Aristóteles Sí Dijo Aristóteles No tiene razón No No pasa nada Con su teoría Muy bien Reddy Te informo Que Aristóteles Comentó que había Una fuerza vital Sí Dijo Reddy Claro que sí Ya Pregunta A este frasco Que está cerrado ¿Se puede saber por dónde M va a entrar la fuerza vital? No tiene cómo entrar la fuerza vital Y Reddy se quedó como que Sin saber qué decir Entonces Reddy fue Derrotado Por los Aristotelovers ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque le dijeron Bueno cómo va a entrar la fuerza vital Ese frasco que está herméticamente cerrado No puede Entonces él no supo qué decir Y ya fue ¿Ok? Reddy F para Reddy Uno para los Aristotelovers Cero para Reddy Muy bien Sigamos Más o menos en el año 1676 Muchachos Aparece pues Un sujeto Un personaje Conocido como Von Lee Wickhook ¿Correcto? Von Lee Wickhook Después de Robert Wickhook Está que manipula El microscopio Que en ese tiempo estaba de moda Entonces él empieza a agarrar gotas de agua De repente un poquito de moco Algún fluido ¿No? Del cuerpo Etcétera Y lo empieza a mirar Por el microscopio Y él se da cuenta De que hay unos animalitos Bueno Hay unos Este Hay unos Unos seres vivos muy pequeñitos Que se empiezan a mover Entonces él les llamó Protosorios ¿Estamos hablando de quién? De Von Lee Wickhook El padre de la protosología ¿Por qué te digo esto? Porque a partir de este punto Ya la historia va cambiando ¿Por qué? ¿Te acuerdas que Redick hizo desacreditar Aristóteles? Muy bien Habían más chupamedias Como por ejemplo John Nittman ¿Qué dijo Nittman? O Nidham ¿No? ¿Qué dijo? Oye vamos nuevamente A volver a Aristóteles Aristóteles tenía razón ¿Por qué? Le dicen ¿Sabes por qué? Mira Ya que está de moda el microscopio Voy a agarrar una gotita de agua ¿No? Lo voy a colocar por aquí ¿O no? Voy a agarrar carne ¿Ya? Lo mismo que agarró mi amigo Redick ¿Por qué? Porque Aristóteles Hablaba que a partir De la carne muerta La carne ¿No? La materia inerta De los animales muertos Aparecía la vida Entonces utilizaron carne Y él agarró Y él agarró y utilizó carne Pero ¿Sabes qué? Como ya había un poco más de tecnología Lo licuó ¿Correcto? Lo licuó Lo puso en una En un matraz Y además Como ya sabía ¿No? Ya sabía Desde el año 1600 Al 1700 Casi 80 años ¿No? 70 años casi ¿No? 70, 80 años Ya habían habido Algunos Algunos avances científicos ¿Correcto? Entonces El Nidman O Nidhan Hirvió Esta Esta carne molida ¿No? Para poder Esterilizarlo Entre comillas ¿Y sabes qué pasó? Después de unos días Después de unos días Aparecieron microbios Aquí En la carne Entonces Nidhan dijo Oh Aristóteles Tenía razón ¿Ya ves Redick? ¿Por qué? Porque yo he hecho Que aparezca la vida De la nada Entonces aparece ¿Quién? Aparece Spayanzani ¿Ok? Mira, mira esa Mira esa bronca Está buena la bronca Aparece Spayanzani Muchachos Y le dice Oye, hijito ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando, hijito? Y Nidhan le dice ¿Qué? ¿Acaso no te has dado cuenta? Mira, yo he hervido Mi carnecita Y han aparecido microbios A ver, dime tú ¿De dónde han aparecido Esos microbios? Aristóteles tenía razón La vida se origina A partir de la materia inerte A partir de la nada Entonces Spayanzani le dice A ver, oye Mi querido Mi querido Aristóteles A ver, vamos a replicar Tu Tu experimento Pero vamos a esterilizar Bien Esa carne Como se debe Dijo Spayanzani Entonces Spayanzani Agarró Hirvió bastante tiempo Esa carne molida Para poder garantizar De que ya no hayan seres vivos Y dijo Voy a utilizar dos Uno lo voy a tapar Con un corcho Así como tú lo has tapado Y el otro lo voy a tapar Herméticamente ¿Correcto? Ahora Después de un tiempo Se da cuenta Que en el En el En el matraz Con corcho Encuentra microorganismos Encuentra microbios En cambio En el que está tapado Herméticamente No encuentra nada Y entonces Spayanzani dice Ya ves Es el aire El aire Es el que está contaminado El que Incorpora Los seres vivos Que están flotando O volando por ahí ¿No? Como las bacterias Etcétera, etcétera O los microorganismos En fin Esos son los que llegan Y infectan ¿No? O contaminan La carne molida Muy bien Eso pasó Y la gente como que Lo miraba Y decían Oye, este pata Parece que tiene razón Pero nuevamente Apareció un Aristotelover ¿Correcto? Con su camiseta de Aristóteles Y le dijo Ey, Spayanzani Todo bien contigo Pero Los seres vivos Se Necesitan oxígeno Dime tú ¿Cómo crees tú Que aquí van a aparecer Seres vivos Si obviamente Le has cerrado La entrada Herméticamente Y no hay Entrada para el oxígeno Es obvio Que no van a aparecer Seres vivos Y Spayanzani No supo nuevamente Qué decir Se quedó Sin palabras Frente al público Muchachos ¿Correcto? Eh, muy bien Pero ¿Sabes qué? Aproximadamente Cien años después Aparece Luchito ¿No? Luchito Que ya estaba ahí Como que Decía Oye, ¿Ahora qué hago? ¿No? La gente está que se pelea Por el origen de la vida ¿No? Qué monse ¿No? Pero ¿Sabes qué pasa? La Academia de Ciencias de Europa Dice Al que me traiga ¿No? Al que me traiga La respuesta Del origen de la vida Le vamos a dar Un premio económico Plata Muy bien Entonces A Luchito Se le prendieron los ojitos Y dijo Plata Vamos a investigar Entonces Luchito Agarró y empezó a investigar Y vio pues Todos los experimentos Que se habían hecho Entonces Luchito Dijo lo siguiente Mira ¿Sabes qué? Vamos a utilizar Un matraz cuello de cisne Un matraz de esta manera Para demostrar De que la Los seres vivos Los seres vivos realmente Están en la atmósfera Están en el aire Y justamente Y justamente es el aire El que contamina Tal cual como lo dijo Spallanzani Muy bien Entonces Él hace este experimento Y no lo tapa ¿Sabes por qué no lo tapa? No lo tapa Porque ya antiguamente A Reddy ya le habían dicho ¿Y la fuerza vital? Y Spallanzani le dijeron Y el oxígeno Entonces Luchito Pasteur No Cierra No tapa Su matraz cuello de cisne Y lo deja ahí Acá tiene su carnecita Bien este Bien hervida Para poder Para Tener la garantía De que está bien Esterilizada ¿Y qué pasa? Después de unos días ¿No? Pone dos matraces Uno cuello de cisne Y uno normal Después de días Muchachos Se da cuenta Que en el matraz normal Está lleno de microorganismos Mira En cambio En el matraz cuello de cisne Está limpiecito ¿Por qué? Porque los microorganismos Han querido entrar Han querido ingresar Pero se han quedado En esta zona Mira No pueden subir ¿Por qué? Porque para todos Funciona la gravedad Entonces no pueden subir ¿Correcto? Entonces De esta manera Ya los Aristotelobers No supieron qué decir Y dijeron ¿Sabes qué Reddy? Perdón ¿Ya sabes qué Luchito? Ganaste Ya perdimos Es cierto lo que dices tú Parece que Aristóteles Estaba equivocado ¿Nos perdonas? Claro que sí Te perdono Pero Propongo la teoría De la biogénesis Que todo ser vivo Aparece necesariamente De otro ser vivo Y te comento una cosa Actualmente Actualmente La otra vez fui Pues la otra vez fui Estaba ahí dando vueltas Por Inglaterra Y El experimento de Reddy Aún sigue En el Museo Nacional de Ciencias Allá en Europa Tú no conoces ¿Qué vas a conocer? Todavía aún Estéril Bueno, aún estéril Incluso Ha pasado tanto tiempo Y todavía ¿No? No encuentran Microrganismos Dentro de eso Entonces Con esto podemos Comprobar La teoría O bueno Podemos comprobar Lo que dijo Pasteur ¿No? Que la vida proviene necesariamente De otra vida ¿No? Muy bien chicos Entonces Eso es Eso es Eh Con respecto A la Abiogénesis Y a la Biogénesis Pero hay más teorías Chicos Una pregunta El tema se llama Teorías del origen de la vida ¿Correcto? Y entonces la pregunta Que te voy a hacer es ¿Cómo se originó la vida? ¿Cómo se originó la vida? Mira Acá estamos hablando Pues de ¿No? De Él está refutando a Aristóteles Mira Todo el mundo se ha peleado Por Aristóteles O sea Lo que dijo Aristóteles Todo el mundo Trata de decir Si es verdad o es mentira Pero nadie se ha preocupado Por saber de dónde Realmente viene la vida ¿Correcto? Acá la vida ya La vida está en el aire Ya Pero antes de estar en el aire ¿Dónde estuvo? ¿Cómo se formó? Muy bien Por eso Es que tenemos Otras teorías Que tenemos que Que te tengo que explicar El día de hoy Vamos a mover un poquito Y quiero que veas por allá A ver Ahí está Listo Ahí tenemos Dos tipos de teorías La teoría extraterrestre ¿No? Las teorías extraterrestres Y La teoría bioquímica O quimiosintética ¿Ya chicos? Muy bien Entonces cuando hablamos De las teorías extraterrestres Vamos a hablar de dos De dos autores ¿De quién? Vamos a hablar en primer lugar De John Leibig Y de Swan Arrhenius ¿Ya? ¿Qué quiere decir? ¿O de qué se tratan Las teorías extraterrestres? Bueno Las teorías extraterrestres Hacen Hacen Saber De que la vida Bueno Informa ¿No? Equivocada O asertivamente No Eso no nos importa Pero informa De que la vida Vino De otro planeta ¿Ok? Así que cuando tu amigo Te diga Oye Tú eres de otro planeta ¿No? Ah Puede tener razón ¿Sí o no? ¿Ya? Puede tener Alguna razón Muy bien Entonces Tenemos la teoría Cosmozoica Y la panspermia En el año 1874 La cosmozoica Propuesta por John Leibig En la cual dice Que la vida Vino en un meteorito Tal cual fuera Goku Vino a la tierra Se estrelló Y en ese meteorito Habían esporas Dísel De bacterias Y es Y esta De esta manera La vida se sembró Aquí en nuestro planeta ¿Ya? Eso es lo que dice John Leibig La vida llegó De un meteorito Tal cual Como fuera Goku A como de esto A como de esto Y Luego tenemos A la panspermia Propuesta ¿No? O cosmogónica También se le dice ¿No? No confundamos Cosmozoica Con cosmogónica ¿Ya? La panspermia Propuesta por Arrhenius En el año 1903 ¿Qué decía Arrhenius? Arrhenius Yerra recontra Arrhenius Muchachos Porque Él decía Que la vida Venía En un viento cósmico Ni siquiera En un meteorito No Sino que Las estrellas ¿No? Tenían una luz Y en esa luz Venían Las bacterias Está más chueco De lo que Ya vamos Vamos a cambiar De Vamos a cambiar De Ya hay Ya hay Hay veces Ya hay chequea Ya Entonces te estaba diciendo Te estaba diciendo Que Arrhenius Propone De que la vida Viene en un polvo cósmico ¿Ya? Un polvo cósmico Hay ráfagas De polvo Entre comillas En el espacio Y así llegaron Las bacterias O la vida A nuestro planeta ¿Pero qué pasa con esto? Pasa que sabemos Que cuando cualquier cuerpo Está llegando a la tierra En nuestra atmósfera Por fricción Empieza a calentarse Y empieza A fundirse Entonces imagínate Que el viento cósmico Quiera Una bacteria Quiera pasar nuestra atmósfera Se funde Y se quema Y no llega A nuestro planeta ¿No? Entonces De esa forma Refutaron a John Leibig Y a Arrhenius ¿No? ¿Quién refutó a Arrhenius? Becquerel ¿No? Muchachos Porque en el espacio Dice que no hay Las condiciones necesarias Para que se lleve a cabo La vida Sin embargo Sin embargo En la clase completa Te comenté De otras teorías Que podrían Avalar A las teorías De John Leibig O sea que Realmente ¿No? Se dice pues Que hay meteoritos Actualmente aquí en la tierra Que han venido del espacio En el cual se encuentran Compuestos orgánicos Como glúcidos Como lípidos Como aminoácidos Y eso podría haber generado ¿No? Son moléculas orgánicas Complejas Que pudieron haber generado La vida Imagínate ¿Ok? E incluso ¿No? Se han llevado Se han llevado rocas De acá de la tierra A la luna Y después de un tiempo Lo hemos recogido ¿No? Yo fui la otra vez Lo recogimos Y Y aún Se encontra O sea Lo mandamos Con cultivos De bacterias Cuando lo regresamos A la tierra Aún encontramos Los cultivos De bacterias ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir Que estas bacterias Han soportado Han soportado La salida Del planeta Y la entrada Nuevamente Al planeta Incluso Las condiciones Lunares Entonces como que Ya Muy bien Pero pregunta ¿Me has dicho Cómo se formó la vida? No Me has dicho Me has dicho Que viene Que viene de otro Planeta Ya supongamos Que viene de otro Planeta Ya Pero ¿Cómo se formó? Todavía nadie Me responde Entonces Por eso Es que aparece ¿Quién? Es por eso Que aparece Alexander Oparin En el año 1924 Con su teoría Bioquímica O quimiosintética Ya va a cumplirse 100 años ¿No? De la teoría Propuesta por Oparin Que aún no es refutada Incluso Es avalada Por un par De científicos Que ya vamos a conocer Quienes son Alexander Oparin Propone que Hace 4 mil millones De años Nuestro planeta Era un planeta Cubierto de agua Y esta agua Como estaba Bajo los volcanes Estaba en constante Ebullición A esto le llamó El caldo primitivo En este En este mar Entre comillas Habían Compuestos hidrogenados Nuestra atmósfera No era oxigenada Como la conocemos Actualmente Nuestra atmósfera Era carente de oxígeno Es decir Era reductora ¿Ya muchachos? Además había Dioxio carbono Metano Ammoniaco Etcétera Etcétera Ahora Nuestras nubes No generaban Una atmósfera No generaban Una capa de ozono Perdón Que impida Que los rayos Ultravioleta Puedan entrar Así que era Una total porquería Era un total lugar Donde no podía existir La vida Definitivamente Si tú te vas a este lugar Te mueres en una ¿Ya? Entonces ¿Qué pasó? Acá habían moléculas Moleculas Cuando habían tormentas Esta electricidad Le daba energía ¿No? Para que estas moléculas Puedan reaccionar Y a partir de moléculas Orgánicas simples Se fueron formando Moleculas orgánicas Complejas A partir de moléculas Orgánicas complejas Pasados miles y miles Y miles de años Se fueron formando Moleculas muy complejas Que posiblemente Son los precursores De los seres vivos Conocidos como Los coacervados ¿Ya muchachos? Muy bien Coacervados Conjunto de moléculas Orgánicas complejas Conjunto de moléculas Inorgánicas Complejas Polímeros ¿Ok? Inorgánicos Polímeros Orgánicos Coacervados Muy bien Después de esto Se generaron Las primeras células Pero estas células Eran procariotas Y anaeróbicos Eran procariotas ¿Correcto? Porque eran bacterias No tenían núcleo Eran muy involucionadas Y eran anaeróbicos Porque obviamente No había oxígeno Si no hay oxígeno No pueden ser aeróbicos Bien De esto Se convirtió en que Bueno obviamente Después de miles y miles de años Aparecieron Eucariotas Perdón Unicelulares procariotas Que empezaron a hacer fotosíntesis O sea Utilizaban el dióxido de carbono Y el agua Para producir ¿Qué cosa? Para producir oxígeno Y su propio alimento Llenaron de oxígeno La atmósfera Entonces la atmósfera Ya no era reductora Sino era oxidante Y aparecieron ¿Quiénes? Los unicelulares procariotas Y aeróbicos ¿Por qué aeróbicos? Porque ya hay oxígeno Muy bien Seguimos Luego de esto Ya Empezaron a evolucionar Y evolucionar Y evolucionar Y ya se convirtieron En pluricelulares Aparecieron los organismos Pluricelulares Eucarióticos Y como hay oxígeno Aeróbicos ¿Ok? Y luego pues Después de mucha evolución Apareces tú Postulas No ingresas Y mueres ¿Ya? Vida moderna Bien chicos Pregunta Hasta ahí Marita pregunta Profe ¿Y la teoría creacionista? Bueno ¿Qué culpa tengo yo Que hayas entrado tarde a la clase? Ya chicos Vámonos entonces Allá ¿Correcto? Ya hemos hablado De la teoría de Oparín Así de rápido Y violento Y agresivo ¿Ok? Pero tú te preguntarás Ya profe ¿Y quién lo refuta? ¿Quién lo refuta? Nadie ¿Correcto? Incluso en vez de refutarlo En vez de refutarlo Lo apoyan Porque hay unos científicos Que dicen A ver, a ver, a ver Vamos a hacer lo que dice Vamos a hacer lo que dice Oparín Viene Miller y Urey ¿Correcto? Recrean las condiciones Que dice Oparín Acá está el caldo primitivo El agua Constante ebullición Los gases Corriente Tormentas Etcétera, etcétera Moleculas Es que aparece Cuenta la leyenda Que al día siguiente De haber hecho ese De haber hecho ese experimento Al día siguiente Ellos ya tenían Aminoácidos Al día siguiente Nomás ya tenían aminoácidos Después de unas semanas Encontraron lípidos Encontraron proteínas Encontraron azúcares Y esto Les dio ¿No? La idea O les dio la idea De que realmente Lo que dijo Oparín Era cierto Que la vida Se había creado Tal y cual Como él lo dijo ¿Cómo? Antes había moléculas simples Reaccionaron Y se convirtieron En moléculas Complejas Luego Seguieron reaccionando Obviamente Después de millones de años No que fue De un día para otro Y aparecieron Los primeros Seres vivos Entre comillas Bueno Los precursores de la vida Como los coacervados Luego se fueron Evolucionando Unicelular Procariota Unicelular Pluricelular Y vida moderna Como la conocemos Actualmente ¿Correcto? Entonces de esa manera De esa manera Miller y Urey Corroboran Comprueban La teoría De Alexander Oparín Hecha pues En su libro El origen De la vida ¿Bien muchachos? Muy bien Espero que les hayas entendido Espero que te haya gustado La clase No olvides suscribirte Al canal Darle like A este video Y además pues Darle a la campanita Para que no te pierdas Ninguna transmisión en vivo Y ningún video Que estemos subiendo En los próximos días Cuídense mucho Chao Ya listo chicos Eso fue por el video Eso lo edito Y ya no queda Ahora si Vamos a empezar con el Vamos a empezar con esto ya Vamos a empezar con esto Ya Ya estamos informales Ya estamos informales Por ahí me preguntan No profe ¿Qué pasó? ¿La teoría creacionista? ¿A qué hora profesor? Bueno Tienes que entrar temprano Pues para Hemos hablado como 10 minutos de creacionismo Ya Te he leído la Biblia Salmos Proverbios Éxodo Este Y no me puedes interrumpir A mi me da cólera Me da cólera Ya me alogé Ya el video Y ahora que hago Ya fue ya No mentira Es broma Ya chicos Este Vamos a empezar A hacer las preguntas Ok Voy a agarrar mi Voy a agarrar mi celular Ok Se nos da Ya chicos Que pasa que mira Por estar hablando mientras tomo agua Me atore mira Me atore Que me hace renegar Me hace renegar Voy a entrar al canal Voy a volverme un alumno Para ver quien es el que responde primero Ahora chicos Como les digo siempre Como les digo siempre Como siempre les digo Si por ahí Tu ves que en tu chat Aparece primero Pepito Y yo en mi chat digo que primero me apareció Carlitos Por favor Acepten el resultado Ya Yo no tengo la culpa Que tú tengas tu internet lento O de repente yo lo tengo lento No lo sé No lo sé Pero Manda esto Ya Manda esto Porque muchas veces Me escriben Después de la transmisión Me escriben Me dicen Profe Acá tengo la captura de pantalla Yo fui primero No No importa Aquí En esta ocasión Tu opinión no importa Ya Importa lo que dice Yo te lo voy a enseñar Porque te voy a decir Mira ganó tal persona Ya Me estoy conectando Acá está Acá está Acá está la transmisión Acá está la transmisión Mira Quiero que lo veas Vamos a bajar el volumen Ya chicos Ahí está Ahí está la transmisión Correcto Quiero que veas Yo voy a elegir Quién es el ganador Y te voy a enseñar Quién apareció primero Ok Muy bien Ahora sí Están preparados Chicos Están preparados Sí Ahora La pregunta es Las preguntas Que vamos a hacer Van a ser Del tema Que hemos hecho Hoy día O preguntas En general Del curso De biología Creo que Del tema De hoy Ok Del tema De hoy Vamos a realizar Las preguntas Ya Vamos a realizar Las preguntas Del tema De hoy Voy a poner Acá máxima calidad Porque Listo 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 A ver Vamos a ver Que se ponga bonito Profe ¿De qué habla Dice Sofía? Vamos a banear A Sofía ¿Ya? Muy bien Chicos Empecemos La primera Pregunta Es Tienes que Responder En el chat ¿Ya? Tienes que Responder En el chat La primera Pregunta Es ¿Quién El nombre Del autor De la teoría Vitalista Con respecto A la formación De ratones En 21 días ¿Quién Propone La teoría ¿No? De que De que Los ratones Se pueden crear Del trigo Y de la ropa sucia Su nombre Habla Acá yo voy a leer Al primero ¿Ya? Muy bien Ya tengo un ganador Ya tengo un ganador Johan Ortiz Listo Quiero que veas Muchachón Quiero que veas aquí Johan Ortiz Es el ganador ¿Ya? Vamos a apuntar su nombre Apunta su nombre Acá tengo a mi secretario Detrás de mí Apunta su nombre Allá en la pizarra Allá Al final Johan Ortiz J O H Ya como sea Johan Ortiz Te voy a enfocar Johan Johan Ortiz Al toque Johan Ortiz Muy bien El hijo John Van Helmond Muy bien Johan Terminando la transmisión Me vas a escribir Está bien Déjalo ahí Me vas a escribir Ya voy a dar mi número En un ratito Al final mejor Porque si no Desde ahorita Van a empezar a escribir Ustedes Yo los conozco Me vas a escribir Y decir Profe Yo soy Johan Ortiz Gané Y te voy a enviar De forma virtual Tu hierbita ¿Correcto? Aunque aún no hemos definido La hierbita Pero lo vamos a definir Al final ¿Ya? Muy bien Listo Respondió también Flaviana Helmond dice Francesco Reddy No Von Helmond Auron Play Dice Carlos Este tendró Bueno Von Helmond Helmond Sí Está muy bien Pero Empecemos con el primero El primero Que fue Johan Ortiz Muy bien Johan Me escribes No te olvides Muy bien Vamos con el siguiente Vamos con el siguiente La siguiente pregunta es ¿Quién propone Eh ¿Quién propone A ver, a ver, a ver ¿Quién propone Este está más fácil Que Que tu profe de borracho Mira ¿Quién propone La teoría De la biogénesis? Habla ¿Quién propone La teoría De la biogénesis? Al toque Al toque Al toque El primero El primero ¿Quién propone La teoría De la biogénesis? Eh Muy bien Muy bien Flaviana Ponme ahí Ponme ahí Flaviana Flaviana con V Flaviana con V Ok Flaviana con V La gente dice Aristóteles No Aristóteles es de la A Biogénesis De la A Biogénesis Yo dije la teoría De la Biogénesis No de la A Biogénesis A Biogénesis es sin Inicio de vida Ya Génesis es inicio En cambio Luchito dice Biogénesis Inicio de la vida Ya Muy bien chiquito Muy bien Muy bien Luchito Pasteur Ya Y no es Luis No es Luis Es Lois Ok Lois No es Luis Es Lois Muy bien chicos Sigamos ¿Quién ganó? Flaviana ¿No? Muy bien Johan Ortiz y Flaviana Si responden bien Y son primeros en otra pregunta No importa porque ustedes ya ganaron Se gana solamente una vez Si quieren seguir participando Bien Si no quieren ya participar No hay ningún problema Porque ustedes ya ganaron Ok Muy bien Vamos a seguir ¿Quién empieza a refutar a Aristóteles? Habla ¿Quién empieza a refutar a Aristóteles? ¿Qué dices tú? Vamos a ver ¿Quién empieza a refutar a Aristóteles? Muy bien Ya tengo un ganador Ya tengo un ganador Eh Reddy Muy bien Muy bien Candy Candy Álvarez Vilca Francesco Reddy ¿Ya chicos? Francesco Reddy Muy bien Acá está Candy Quiero que veas Candy 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 Álvarez Candy Sí Candy Tercera ganadora Candy Álvarez Villa No Espérate Espérate ¿Dónde estás? Ah no Vilca Candy Álvarez Solamente escribe Álvarez Nada más ¿Ya? Y V chica V chiquita No, no, no Una V para decir que es Vilca ¿Ya? Reddy es el primero en refutar a Lord Aristóteles ¿Es correcto? Es el primero Es el primero Muy bien Es el primero Eh Muy bien Ya la gente Muy bien Chicos Creo que solamente 10 ganadores ¿Ya? ¿Cuántos vamos? ¿Cuántos vamos? 3 ¿No? Ya Faltan 7 ganadores ¿Ya? Faltan 7 ganadores Solamente vamos a poner a 10 Muy bien Eh Pregunta Pregunta ¿Quién propone? ¿Quién propone? ¿Quién propone la teoría cosmogónica? Cosmogónica No te confundas No te confundas con cosmozoica ¿Quién propone la teoría cosmogónica? A ver Vamos a ver ¿Qué dice la people? Acá está Acá está Acá está ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? La teoría cosmogónica Muy bien Rubí Muy bien Rubí Muy bien Muy bien Rubí 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 dice Rubí Guevara Arrenius ¿Ya chicos? ¿Por qué? Porque una cosa es la teoría cosmozoica Y otra cosa es la teoría cosmogónica ¿Ya? Te dije que en internet lo ibas a encontrar de la misma forma Pero no es lo mismo Una cosa es teoría cosmozoica Y otra teoría es cosmogónica o panspermia ¿Ya? Entonces Arrenius Muy bien Excelente lo máximo Sigamos ¿Ya pusiste su nombre? ¿Quién fue? Rubí Ah Rubí Guevara Ya Guevara es Huevara Con U entre las No Guevara pero con ¿Con B doble? G U E V E R Guevara ¿Por qué le ponen huevara? ¿Qué pasa? No Es Guevara Ya A ver Ya Listo Este muchacho Vendrán cosas peores dice la Biblia Ya Sigamos Una más Una más Una más Una más Una más Una más A ver A ver Ajá La pregunta Es ¿Quién O quiénes Demuestran y comprueban la teoría de Oparín? Habla Qué fácil Oye ¿Quiénes demuestran? ¿Quiénes comprueban la teoría de Oparín? Habla ¿Quiénes comprueban la teoría de Oparín? Muy bien Lomas Esa gente está rey ¿Ya? Aquí aparece primero Aquí aparece primero Lourdes Mena Mira, mira, mira Lourdes Mena Para Para Este Está conforme Señor Conforme señor notario Lourdes ¿Ok? Lourdes Mena ¿Ya? Lourdes me escribe Esa es la quinta ganadora Son solamente 10 Ojo Son solamente 10 ganadores ¿Ya? Muy bien 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 Excelente Muy bien Listo Vamos con la siguiente Vamos con la siguiente Pregunta Vamos con la siguiente Pregunta A ver ¿Qué dice? A ver Vamos a ver Es que todo Todo está fácil Oye Todo está muy sencillo A ver Ah, ya Muy bien ¿Cómo se le llama A la fuerza vital Propuesta por Aristóteles? Habla ¿Cómo se le llama A la fuerza vital Propuesta por Aristóteles? A ver A ver Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Aquí tengo el ganador Dol Uy, ¿qué es esto? Dolivet Dolivet Es que yo te voy a deletear D O LL Y V E TH Muy bien Este ¿Qué más? Dolivet Paredes Ya, no importa Dolivet no me pongo Ya, P P, P, P Muy bien Ya, ahí nomás Ya, Dolivet Paredes es la ganadora Muy bien Dolivet Paredes es la ganadora Revise bien Revise bien Dice No te estoy diciendo yo No te estoy diciendo que la gente iba a reclamar Ya te dije Aquí en esta ocasión tu opinión no importa ¿Por qué? Mira, incluso yo te voy a enseñar Mira, ahí está La primera que responde es Dolivet Paredes ¿Ok? Si a ti te aparece primero Te aparece primero tú, tu amigo, etcétera, etcétera No, no importa Aquí me aparece primero Dolivet Y la ganadora es Dolivet ¿Ya? Muy bien Es el orden Es la orden Aquí mando yo He dicho Muy bien, sigamos Sigamos, este Muchachos ¿Cómo se le llamaba a ese mar caliente que existía hace 4 mil millones de años? Propuesta por Oparín ¿Cómo se le llama a ese mar caliente? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama a ese mar caliente? Muy bien Muy bien El ganador Ya lo tengo por acá Ya lo tengo por acá Muy bien Mira, la ganadora iba a ser Melisa Bazán Pero dice Caldo Peumitubi No, no, no Yo sé que te emocionaste Pero tienes que escribir bien El ganador vendría a ser Fernando Pérez ¿Ya? Fernando Pérez es el ganador Porque él escribió correctamente Caldo Primitivo Muy bien Se le llama Caldo Primitivo Perfecto Correcto Excelente Y la gente que está respondiendo Caldo Primitivo También lo felicito Muy bien Muchachitos Perfecto Excelente Lo que están escribiendo Me parece muy bien lo que están haciendo ¿Ya? Muy bien Sigamos entonces Sigamos, sigamos Ok Ah Ah, ya ¿Cómo se llamó? Aunque Pero no se los he dicho Pero si es que han sido observadores Si es que han sido observadores Este Lo habrán leído Si no han sido observadores F por T ¿Cómo se llamó la máquina Que utilizaron Miller y Urey Para demostrar la teoría de Oparin? A ver ¿Cómo se llamó ese aparato? Porque está escrito en la pizarra Está escrito en la pizarra Si lo has leído Bacán Bien por ti Si no lo has leído F por ti Muy bien Ahí está Ahí está Analucía Morales Lo máximo Analucía Morales La ganadora es Analucía Morales Mira Justamente está ahí Mira Quiero que lo veas Acá está El aparato ¿Cuál fue? Fue el aparato de Tesla ¿Ya muchachos? Y Analucía Morales Que a mí me parece primero Analucía Morales Cóndor Es la que ha ganado ¿Ya? Muy bien chicos Perfecto Si así de injusta es la vida Ya así de injusta es la vida Matrás dice No Matrás no Por poquito Si por poquito Ya por poquito Muy bien chiquitos Otra más ¿Cuántos van ya? Ocho Ya faltan dos ¿Pero qué les puedo preguntar? Todo está fácil acá ¿Quién? ¿Quién intenta hacer revivir a Aristóteles? Pero haciendo la teoría de la generación espontánea a partir de microorganismos? Ya está Qué sencillo ¿Quién intenta revivir la teoría de Aristóteles haciendo el ensayo de la generación espontánea en microorganismos? ¿Quién? John A ver a ver John Nidkan Muy bien Melissa Bazán ya ganó ¿Está ahí? Melissa Bazán ¿No está? Muy bien La ganadora vendría a ser Melissa Bazán Oye, creo que ella casi gana hace rato, ¿no? Pero lo respondió mal Muy bien Reddy no No, Reddy no Reddy Reddy no fue ya Reddy fue la carne entera Fue el primero que refutó Aristóteles Pero después de Reddy vino John Nidkan Después de haber hablado con Lee Wehook Y dijo, bueno, que al hervir la carne Al haber este Esterilizado la carne Aún así aparecían microbios Pero eso fue porque no lo había esterilizado bien Y aparte porque lo dejaba abierto Y los microbios podían entrar A la A la, este Al frasco ¿Ya? Muy bien Ya está chicos Vamos a seguir Vamos a seguir Este Recoge Ahí anda Ya tú sabes Tu mamá Ya, listo Uno más Uno más Uno más No me voy a llorar Andan Este Bien, ya Uno más El último El último Yo lo voy a apuntar Yo lo voy a apuntar acá Acá lo apunto Ya el último ganador Lo apunto acá arribita La pregunta es La pregunta dice Son muy rápido Dice Allá Este A ver ¿Qué pregunta te puedo hacer? A ver ¿Cuál es el nombre De la suegra ¿Ya? De la suegra De la hermana Del hijo de Spayanzani ¿No? No mentira Ese es broma Es broma ¿Qué pregunta te puedo hacer? Todo está fácil Ya ¿Qué te parece Si te pregunto De otra Ok Ya está Ya está Ya la tengo ¿Cuántos? Así Dime Número Número ¿Cuántos estadios Propone Alexander Oparín En su libro El origen de la vida? ¿Cuántos estadios? ¿Cuántas etapas? Ya está Listo Mauricio dice Cinco Valery Chamaya Ya Encontre mi voluntad Valery Chávez Correcto La ganadora La ganadora Es Valery Acá lo voy a apuntar Valery Chávez ¿Ya? Ella es la ganadora Muchachos Son seis estadios Los que propone Alexander Oparín No son cinco Son seis ¿Ya? Son seis Me extraño Dice No, no, no Acá hay No, bueno Acá faltan Acá está de forma Este De forma general Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Bueno, pero no es correcto Esto no es lo correcto Son seis estadios Los que propone Alexander Oparín En su teoría ¿No? Sobre el origen de la vida Bien chicos Entonces ya tenemos A los diez ganadores Tenemos a los diez ganadores De la noche Del día de hoy Y así de fácil Así de fácil Se gana con El canal ¿Ya? Ya tendremos Otra transmisión En la cual vamos a hacer Nuevamente Otro repaso Y Las respectivas preguntas Los ganadores son Johan Ortiz Flaviana Candy Álvarez Rubí Guevara Lourdes Mena Dolivet Paredes Fernando Pérez Ana Lucía M No sé qué es Melisa Bazán Y Valery Chávez ¿Ya chicos? Esos son los ganadores Del día de hoy Y Más Na La hierbita Que les voy a enviar La hierbita Que les voy a enviar Mira Si tú ya la tienes Qué pena ¿Ya? Porque de repente Algunos me dicen Profes Esa ya la tengo ¿Ya? ¿Qué puedo hacer yo? Es un solo envío Correcto Es un solo envío Y ¿Qué te parece? Vamos a Vamos a Hacer un pequeño debate ¿Ya? ¿Qué te parece? Si Me llamo Brenda Es el correo de mi hermano Bueno Me escribes y me dices Que tu nombre es Dolivet ¿Ya? Para no No tener problemas Digestión en animales Está bien que lo sorteemos Está bien digestión Muchachos O ya lo tienen A ver Entre todas ustedes ¿Tienen digestión en animales? Aquí está O de repente Quieren genética O genética Mira Mejor genética creo Ya la hice Genética Genética Habla Mando genética entonces ¿Ya? Muy bien Entonces la hierbita Que vamos a enviar Es la de genética Sí Muy bien Si ya la gente está quedando Ya listo La hierbita que vamos a enviar hoy día Es la de genética Te has ganado tu hierbita de genética Porque la hierbita de origen de la vida Todavía no está digitalizada Ya está en físico Pero aún no Lo he digitalizado No sé cuándo lo haré ¿Ya? Muy bien Chicos No se olviden suscribirse al canal En este momento Recomendar el canal también Y mañana Tenemos una transmisión En la noche Aunque no No, 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 no Se me chispoteó El día domingo ¿Ya? El día domingo Vamos a tener una transmisión en la noche Porque el mañana El día sábado Estoy muy ocupado Hasta las nueve y media de la noche Así que No se puede ¿Ya? El día domingo Nos encontramos Nuevamente en la noche Para poder hablar de algunas cositas Bien bonitas Muy bien Sigamos chicos Sigamos Los ganadores tienen que mandarle un... Sí Ay, verdad, verdad, verdad Verdad, verdad Me estaba olvidando Los ganadores Me van a escribir Al... A este número ¿Ya? ¿Dónde lo pongo? Aquí lo voy a colocar Mira, acá Me van a escribir Al 958 8 3 6 5 8 2 Me escriben Al 958 8 3 6 5 8 2 Los ganadores son Johan Ortiz Flaviana Candy Álvarez Rubí Guevara Lourdes Mea Dolivet Paredes Fernando Pérez Ana Lucía Melissa Bazán Y mi querida Mi querida alumna ¿No? Valery Chávez ¿Ya? Muy bien Me escriben Y les envío Su premio muchachos Su regalito Por la transmisión Del día de hoy Ahora sí Eso fue todo Cuídense mucho Espero que les haya gustado La clase Espero que lo hayan disfrutado Ya nos estaremos viendo Algún otro día Cuídense mucho Chau chau Por cierto Por cierto La gente que aún no está En el grupo En los grupos Whatsapp Y quiere formar parte De los grupos Whatsapp Aquí les voy a enviar Un link ¿Ya? Para los que quieran unirse Claro No es obligatorio Si te quieres unir Te unes Si no No hay problema No pasa nada Vamos a poner por acá Listo Te unes ya Listo Cualquiera que desee unirse Se une No hay ningún problema Acá voy a estar yo Muy encantado De recibirlos Adiós chicos Cuídense mucho Chau chau No hay ningún problema Medicina Se condensan Hace picor Que los alacenarios Por encima Y con citasa Se forma el citrato Con citrato Se deshidrata Formando el cisa Con citrato Por encima Con citasa Y pasa Con la misma Enzima Con citasa El cisa Con citrato Con más llenoso Se hidrata Y al hidratarse Se me forma El isocitrato Y una oxidación Por el oxalo Su oxidato Pero Por por encima De la oxidación Isocitrato Deshidrongenaz En esta ocasión Resalto Un hecho En esta acción Los primeros Resatepes En esta reacción El oxalo Su oxidato Se deshidrata Reacción Que se produce A través De la misma Enzima Y se convierte En alfacetoglutarato No es complicado Apréndete El ciclo No vale El alfacetoglutarato Pasa a succinico Por una Descarboxilación Oxidativa Encima Que en este proceso Tiene cabida Alfacetoglutarato Deshidrongenaz Activa Y En esta etapa Del ciclo De que se produce De ATPs Otra vez Mientras el chuchinilcoa Forma el chuchinato Porque Se fosforina A nivel de sustrato Cuando el chuchinilcoa Entonces el chuchinato Pasa por la enzima Chuchinilcoa Con su introducción Con su introducción Con la enzima Que aquí Tuvo participación El fumarato Pasa al marato Cuando se hidrata Realizado el proceso Con la enzima Fumarasa El marato Se oxida Y de momento Pasa Actúa La marato Decidió Genaza Entonces el marato